Amigos de la California, si ustedes andan en busca de un arbolito de Navidad, vamos a platicar con los expertos sobre cuál sería una buena elección. Le agradecemos al señor Máximo por permitirnos entrar aquí a su negocio. Buenos días y muchas gracias. Gracias, buenos días. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones? ¿En qué fijarnos al comprar un arbolito? Pues principalmente en que sea un color verde oscuro, que tenga las puntas que no sean secas. Y el tiempo que lo hayan abierto, que lo hayan puesto a la venta. Muchas veces tienen más de dos o tres días y pues el sol, el polvo lo deteriora. Su base de agua y principalmente pues es el tono, es el color del árbol. Básicamente es el aspecto general que presenta. ¿Cuánto debe de durarnos un arbolito de Navidad? Pues de aquí a Navidad, de principios de Diciembre, si se compra el principio de Diciembre, llega perfectamente con los debidos cuidados. Hay que tener una base de agua y procurar tener siempre suministro de agua para el árbol. Básicamente es la charola del agua y no tenerlo en el exterior, nada más procurar que pasen los menores días en el exterior, meterlo a la casa. Pero básicamente es eso. Si el árbol lo ve fresco desde el principio, le va a durar perfectamente hasta Navidad. Si lo compra un poco deteriorado, pues en dos semanas ya va a estar presentarse aquí ya. Ahora, hablemos de precios. ¿De qué depende? ¿Tiene que ver con el tamaño o hay diferentes tipos de árboles de Navidad? Obvio, el tamaño. Y hay dos variedades principales. El Noble, Noble Fear, que le llaman el chinito. Y el Douglas Fear, que vemos aquí atrás, es el de toda la vida, el clásico. Los precios siempre son como unos 200 pesos más caro el Noble que el Douglas, pero básicamente es por tamaño. Gana un rango desde 300 pesos a 800 pesos en un Douglas y unos 400 pesos es más chico el Noble, puede ser hasta 900, 1000 pesos, 1200 según la estatura. Ya lo saben, en casa tomen nota sobre todas esas recomendaciones que el señor Máximo nos está dando. Antes de despedirnos, hay que recordar el reciclaje. Una vez que ya se termina la Navidad, hay que hacer un buen uso de estos árboles. Así es, procurar no dejarlos en las banquetas, en las calles. La recolección de basura no los va a subir. Solamente gente se cobra por recolectarlo, pero mejor llevarlo a un centro de reciclaje. El Parque Morelos es un centro mayor de acopio de árboles para reciclaje y es importante para no ensuciar la ciudad después de la temporada. Le agradecemos al señor Máximo. Ellos se encuentran en el Boulevard Agua Caliente, aquí en el Hipódromo, por si usted quiere venir por su arbolito de Navidad. Muchas gracias y seguimos en el Estudio de la California. Gracias.